Hola, somos el equipo que vamos a la Liga ProMais y estamos muy ilusionados. Hola, yo me llamo Gaisca García y soy el portero que va a ir a la Liga ProMais. Y yo me llamo Miquel Alonso y voy a ser el delantero del Deportivo Alavés. Sí, yo la verdad es que ya tengo unas ganas terribles de jugar porque juego contra el Madrid, el Español, la Real Sociedad de los Salsuna y la verdad es que son equipos muy fuertes y tengo ya lo que tú has dicho, el gusanillo por las ganas de jugar ya. Pues yo también estoy muy intrusivo porque he estado todo el año con muchos nervios y pues al final estoy con muchas ganas de ir ya. ¡Suscríbete al canal!